Hey, ¿cómo vas? ¿Tú que en este momento estás diseñando tu futuro? Esta información es muy valiosa para ti. ¿Sabías que cuando eliges el Poli estás entrando en un universo de oportunidades? En el Poli puedes ser monitor. Esto significa que puedes trabajar con nosotros en la universidad y así pagar una parte de tu carrera. Es increíble, ¿no? El Poli también cuenta con un programa especial que te brindará asesoramiento y oportunidades laborales. No importa si eres estudiante o graduado. Trabajo si hay. Si quieres ir más allá del pregrado, puedes encontrar una gran oferta de maestrías y posgrados. Incluso las puedes hacer desde tu casa o tu trabajo, ya que contamos con modalidad virtual. ¿Te gusta la idea? Si quieres conocer más, ingresa ya mismo, ya mismo, a poli.edu.co. Nos vemos después. Chao.